¡Grabando! Grabando, cuando ustedes quieran. No, no, no. Sí, con eso tengo buena luz, porque lo que pasa es que tú estás contra luz, entonces... Pero estoy grabando... Sí, cuando ustedes quieran. Ya para Pamela, de parte de acá, de los cuerpos de Eva, de Adán, de Francisco, le enviamos muchos cariños, muchos saludos, y que no se le olvide lo que ella, una vez cuando estuvo acá, me dijo que iba a volver. Así que, no importa que se demore, pero espero tenerla acá de nuevo, en los cuerpos, en mi casa. Y que la recordamos mucho, y de todo el grupo, de ella y de todo el grupo que anduvo acá en los cuerpos, haciendo una labor muy bonita, que era restaurar la sede social de acá, de la comunidad. Y muchas gracias también por el dinero que hicieron llegar, por intermedio de Juli, Andro, porque ya la comunidad, ya lo tiene en sus manos. Y yo, por mi parte y parte de la comunidad, le doy las gracias. Y que les siga yendo muy bien, y que Dios los bendiga por su... por su labor y... y ser tan... tan solidario. Sí. Besitos y muchos cariños. Y los quiero mucho. Sí. Ahí. ¿Partido? Sí. Yo iba ahí, ya. Yo iba con mi mamá. Hola, Pam. Desde aquí, de Chile, te saludo. Como me gustaría saludar a todos los grupos que... a cada uno de los grupos que estuvo acá. Y decirles muchas gracias por todo lo que han hecho. Y nuevamente darle las gracias a ustedes por lo que acaban de hacer, de enviar más dinero a la comunidad. Y siempre te ha recordado, Pam. Evita siempre se está acordando de ti. Y lo único que quiere es que vuelva a los grupos, a su casa. Sí. Y como te vuelvo a rezar, Pam, te recordamos siempre. Y si puedes ver a uno de los chicos, a cada uno que los vea, dale mis saludos y... y gracias de nuevo. Que te vaya muy bien y... saludos a todos. Gracias, Pam. Bueno.